Yo creo que este asunto, en el proceso de las entregas, tendrá algún impacto en el tiempo de las entregas previstas. Pero no tendrá un impacto, digamos, primero, no supone, ni muchísimo menos, un cambio de proyecto, no supone las grandes decisiones que podría suponer si hubiese un tema de tipo de fallo del diseño, sino que supone un retraso porque durante el tiempo en que se produce la investigación hay que estar a lo que se está, que es a saber qué ha pasado.